El Guille Flow está en el micro, ¿ok? Esta noche es roque, toque, llegamos al toque, toque, me piden tra, tra Quiero que no se enoje, chica, mueve, me lo lento, mientras lo fuma en el medio Es una dita, el perreo, le gusta, es malianteo Que llegamos al toque, toque, me piden tra, 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 tra Me piden tra, 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 tra Me piden tra, 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 me piden tra La compro con cualquiera que no tenga actitud En la calle estamos re bienes, pero está full Los guachos más pegaos están saliendo de jujuicio Y te sembramos la tabú Que combino con melo, melo, ponele hielo, hielo Me piden rum, y acelero mi negro Andamos a full, 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 full Negro andamos a full, 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 full Negro andamos a hasta đó Comenzamos, salimos de enero a enero Música para la calle, música para los negros A ver quien banca la gira donde pinta clandestina Si la joda esta en la villa terminamos el otro día Ya tu sabes como es con una coca y un fernet Para guache un par de vini para calle Recate 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 Esto es lo nuevo papá No se copie papi No se copie papi